Estamos trabajando siempre con los productores, en este caso con los hortícolas y la verdad que muy contentos porque brindamos el espacio público para que ellos puedan vender su producción y por supuesto no solamente beneficiar a los productores, sino también beneficiar a los vecinos que están aquí en el cuadro de estación y que pueden adquirir precios frescos y de muy buena calidad en nuestra tierra varelense a bajo costo porque directamente lo obtienen de sus productores. Bueno, es la segunda vez que vengo y la verdad que hay diferencia en precios. Con algunas cosas, con algunos productos, no todos los productos, pero la gran mayoría se encuentran en buenos precios. Estoy de acuerdo con que vengan a promocionar sus productos y la verdad que lo veo bárbaro porque le dan una alternativa a la gente, a la población, para poder consumir productos de acá. Sí, para nosotros también es un placer tener este espacio para poder buscar el pan del día y también agradecer a todos los vecinos de acá de Florencio Varela porque ellos también los que más se les benefician.